Si tú bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me gusta bailar contigo, bailando así tiene sentido Si tú bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me gusta bailar contigo, bailando así tiene sentido Aunque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, juntamos los ombligos Bailamos y nos sentimos divertidos, bailando esta cumbia de lo lindo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, juntamos los ombligos Bailamos y nos sentimos divertidos, bailando esta cumbia de lo lindo Y porque nos juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío Y al ritmo nos movemos Y porque nos juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío Y al ritmo nos movemos Si tú bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me gusta bailar contigo, bailando así tiene sentido Si tú bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me gusta bailar contigo, bailando así tiene sentido Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, juntamos los ombligos Bailamos y nos sentimos divertidos, bailando esta cumbia de lo lindo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, juntamos los ombligos Bailamos y nos sentimos divertidos, bailando esta cumbia de lo lindo ¿Y por qué no juntamos todos los demás? Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, y al ritmo nos movemos ¿Y por qué no juntamos todos los demás? Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, y al ritmo nos movemos Aquello con aquello, lo de yo, lo tuyo con lo mío, y al ritmo nos movemos Aquello con aquello, lo tuyo con lo mío, y al ritmo nos movemos Y a echar la cabeza el cobarde Ella, ella lo quería con toda el alma y él, él jamás le dijo que ya tenía mujer Ella, ella le entregó su más puro amor, su piel, y así fue que un día se embarazó Soñaste el alma que hace llorar, algún día lo tendrás que pagar Roñas del alma que hace llorar, mi Dios te perdonará Música Cobarde, la dejó esperando un hijo el cobarde Nunca, nunca, nunca quiso hacerse cargo el cobarde Ella, ella como puede sigue criando al pequeño Y ese niño tiene la misma cara que hace llorar, parece mentira que se parezca al cobarde Ella, ella como puede sigue criando al pequeño Y ese niño tiene la misma cara que hace llorar, parece mentira que se parezca al cobarde Y ese niño tiene la misma cara que se parezca al cobarde Y ese niño tiene la misma cara que hace llorar, parece mentira que se parezca al cobarde Algún día lo tendrás que pagar Roñas del alma que hace llorar, mi Dios te perdonará Música 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 ¿Qué pasa mi gran amigo? Yo quiero que seas sincero Y decime si la vida y decime si la quieres El orgullo deja atrás, dime pronto la verdad, dime pronto la verdad, si es que ella por ti se muere El orgullo deja atrás, dime pronto la verdad, si es que ella por ti se muere Yo la quiero, no ves que me estoy muriendo, por tenerla entre mis brazos Si de veras ella me quiso, porque se quedó contigo, fue solo pa' hacerme daño Hoy de veras me arrepiento, tú fuiste el mejor amigo que yo tuve en esta vida Música Pero dejaste sin padre a cuatro niños pequeños que no se lo merecían Pero dejaste sin padre a cuatro niños pequeños que no se lo merecían Yo sé que soy padre ingrato, no merezco nada de ellos, ni tampoco tu amistad Y hoy veo que te quieren mucho, te ganaste su cariño, a vos te dicen papá Música Música Ella no se mereció, que tú la dejes tirada, con esos pobres niñitos Música Y ahora dices que te mueres, si nunca tú la quisiste, ni siquiera un poquitito Música Y ahora dices que te mueres, si nunca tú la quisiste, ni siquiera un poquitito Música Y ya está todo perdido, no ves que soy un cobarde, ya no te puedo mentir Música A mí no me queda nada, tú tienes una familia, solo me queda el sufrir Música Y en silencio me despido, yo no puedo reprocharte, lo que hiciste por mis hijos Música Si de veras tú lo quieres, puedes quedarte con ellos, y ser feliz para siempre Música Si de veras tú lo quieres, puedes quedarte con ellos, y ser feliz para siempre Música Música Corazones rotos, van quedando por aquí Música Corazones rotos, que no quieren más vivir Música Corazones rotos, pieno de dolor Música Corazones rotos, de desilusión, a vos te perdí, eso es la verdad Música Entregué cariño, y mis ansias de amar, todo fue tan bello, como imaginar Música Que alguien como tú, que alguien como tú, que alguien como tú, me hiciera tanto mal Música Corazones rotos, solo vi llorar, hoy soy uno de ellos, en mi soledad Música Todo fue tan bello, que a pesar de todo, si tú me lo pides, mi corazón roto, te volvería a amar Música 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 Corazones rotos, solo vi llorar, hoy soy uno de ellos, en mi soledad Música Todo fue tan bello, que a pesar de todo, si tú me lo pides, mi corazón roto, te volvería a amar Música 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 Que no daría en este mundo por tenerte, que no daría por tenerte junto a mí Estoy tan pobre, que nada puedo ofrecerte, estoy tan pobre por andar siguiéndote Música Y para colmo, ni siquiera te das cuenta, como es posible siempre tengo que perder Música Aunque sea darle un poquito de sonrisa, sé que te cuesta, pero hacerme ese favor Música Yo te lo pido, te rodillas por el que tengo, el alma herida y destrozado el corazón Dame la mano y verás mi amor, lo que se puede contigo Música Contigo que siempre quise mi amor, será bien más que un amigo Dame la mano y verás mi amor, lo que por qué estoy sintiendo Verás que todo esto es cierto mi amor, verás que me estoy mintiendo Música Que no daría en este mundo por tenerte, que no daría por tenerte junto a mí Música Estoy tan pobre, que nada puedo ofrecerte, estoy tan pobre por andar siguiéndote Música Y para colmo, ni siquiera te das cuenta, como es posible siempre tengo que perder Música Aunque sea darle un poquito de sonrisa, sé que te cuesta, pero hacerme ese favor Música Yo te lo pido, te rodillas por el que tengo, el alma herida y destrozado el corazón Dame la mano y verás mi amor, lo que se puede contigo Contigo que siempre quise mi amor, será bien más que un amigo Dame la mano y verás mi amor, lo que por qué estoy sintiendo Verás que todo esto es cierto mi amor, verás que me estoy mintiendo Música 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 Señores tengo un caballo, que lo llamo el vencedor Señores tengo un caballo, que lo llamo el vencedor, su velocidad de un rayo, cuando lo monta mi amor Su velocidad de un rayo, cuando lo monta mi amor Corrió la feria en Montería, también la de Medellín Corrió la feria en Montería, también la de Medellín Mi caballo es buena cría, que de la hacienda es Guayaquil Mi caballo es buena cría, que de la hacienda es Guayaquil Paqui, 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 es el paso de mi caballo Paqui, 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 mi caballo vencedor Paqui, 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 es el paso de mi caballo Paqui, 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 mi caballo vencedor Música Señores tengo un caballo, que lo llamo el vencedor Señores tengo un caballo, que lo llamo el vencedor Su velocidad es de un rayo, cuando lo monta mi amor Su velocidad es de un rayo, cuando lo monta mi amor Corrió la feria en Montería, también la de Medellín Corrió la feria en Montería, también la de Medellín Mi caballo es buena cría, es de la hacienda de Guayaquil Mi caballo es buena cría, es de la hacienda de Guayaquil Paqui, 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 ese paso es mi caballo Paqui, 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 mi caballo vencedor Paqui, 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 ese paso es mi caballo Paqui, 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 mi caballo vencedor ¡Gracias! 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 que sin tu presencia me va, me va matando el amor mío. Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido, cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío de no tenerte amor mío. Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío de no tenerte amor mío. Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido, saber que sin tu presencia me va, me va matando el amor mío. Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido, saber que sin tu presencia me va, me va matando el amor mío. Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido, cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío de no tenerte amor mío. Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío de no tenerte amor mío. Cómo me duele tu ausencia, 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 Yo sé que tienes otro amor, que no soy nada para ti Y que hasta puedes olvidar, aquel amor que yo te di Yo sé que tienes otro amor, que no soy nada para ti Y que hasta puedes olvidar, aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar, porque jugaste con mi cariño Yo te quería como si fuera un niño, y tú tan mal, tan mal me pagaste Soy algo fácil de olvidar, porque jugaste con mi cariño Yo te quería como si fuera un niño, y tú tan mal, tan mal me pagaste Yo sigo bailando en mi morena, no voy a llorar por tu traición Yo sigo bailando en mi morena, no voy a llorar por tu traición Aburrido mire para otras tierras, para olvidar lo que tú me hiciste Aburrido mire para otras tierras, para olvidar lo que tú me hiciste Yo sé que me voy con mi derrota, porque yo de ti me enamoré Yo sé que me voy con mi derrota, porque yo de ti me enamoré Algún día cambiará mi suerte, y he de encontrarme otro querer Algún día cambiará mi suerte, y he de encontrarme otro amor ser Yo sé que tienes otro amor, que no soy nada para ti Y que hasta puedes olvidar, aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar, porque jugaste con mi cariño Yo te quería como si fuera un niño, y tú tan mal, tan mal me pagaste Soy algo fácil de olvidar, porque jugaste con mi cariño Yo te quería como si fuera un niño, y tú tan mal, tan mal me pagaste Yo sigo bailando en mi morena, no voy a llorar por tu traición Aburrido, mire para otras tierras, para olvidar lo que tú me hiciste Aburrido, mire para otras tierras, para olvidar lo que tú me hiciste Yo sé que me voy con mi derrota, porque yo de ti me enamoré Yo sé que me voy con mi derrota, porque yo de ti me enamoré Algún día cambiará mi suerte, que he de encontrarme otro hotel Algún día cambiará mi suerte, que he de encontrarme otra mujer Yo sé que me enamoré, que he de encontrarme otra mujer Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto Cuando prendí con el alma, un día te dije adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más has herido Soy el que más, más quisiera un día volverte a ver Soy el que más te ha querido, soy el que más te ha querido Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, cuando me quedé sin ti Un paso pa' delante, contando dos y tres Que lindo que se baila el ritmo mapale Un paso pa' delante, contando dos y tres Lo bailan muy bonito, con guiro y tamborilla Van marcando el pasito Lo bailan muy bonito, con guiro y tamborilla Van marcando el pasito Y así lo van gozando, con juego de cintura, lo bailan bien sueltito, el ritmo mapalé Y así lo van gozando, con juego de cintura, lo bailan bien sueltito, el ritmo mapalé El mundo que se baila, el ritmo mapalé Un paso pa' delante, contando dos y tres, que lindo que se baila, el ritmo mapalé Un paso pa' delante, contando dos y tres Lo bailan muy bonito, con guiro y tamborilla, van marcando el pasito Lo bailan muy bonito, con guiro y tamborilla, van marcando el pasito Y así lo van gozando, con juego de cintura, lo bailan bien sueltito, el ritmo mapalé Y así lo van gozando, con juego de cintura, lo bailan bien sueltito, el ritmo mapalé Música 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 Música